¡Familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Ay, Caps! Comentando y estamos para el regaño de un nuevo episodio de la serie del Athletic Newham En el día de hoy continuamos con nuestro pedazo de equipo humilde que ya como veis tiene ya fotito para el templo El Terrans Magnillian Stadium Tiene ya fotito, aquí hecha por un servidor, la verdad que bueno, de aquella manera hay que verla un poco de lejos Porque la verdad que no está muy bien enfocada, la calidad era la que era Pero bueno, de lo que había creo que es la más interesante y así le damos un poquito de trasfondo, un poquito de Pues oye, visión a donde pues vamos siempre a corear a nuestros chavales, animarles a muerte En el día de hoy tenemos lo que viene siendo pues la segunda fase de la temporada podríamos decir Porque bueno, aún así no hemos todavía llegado del todo, pero bueno, mucho partido, mucho partido por delante Veremos a ver cómo nos van el día de hoy, vamos a darle a fuego y a ver si somos capaces de acabar en puestos altos Y por qué no soñar con un ascenso directo, ¿eh? ¡Vamos a darle! ¡Vamos gente! A darle caña a ese primer partido del mes de noviembre Jugamos contra ese Félix Stowy, que es el que va actualmente líder en la tabla Con 27 puntos a 5 de nosotros y una racha no tan buena como la nuestra, pero tampoco está nada mal Bueno, ahí, ahí, ¿eh? Cuatro victorias, últimos cinco partidos, otros tres victorias, pero dos empates O sea, bueno, estamos ahí, ahí, el Félix Stowy, como le veis, 63.000 de valor Fundado en el 2000, que por cierto, nuestro equipo está fundado en el 2015, ¿eh? No lo sabía yo eso, eso se ve aquí en Información de Partida Y bueno, pues hay un estadio un poquito mejor que el nuestro, pero bueno, muy muy humilde también Así que vamos a ver qué tal, como digo, en el primer partido del día de hoy Por aquí, eh, Basden, lo voy a cambiar por Parkin, a su vez coloco por aquí a Vanora Aunque Basden tampoco está tan, tan jodido, ¿eh? Nada, a ver con titulares a saco, porque tenemos partido en una semana Voy a forzar la máquina, tío, es lo que hay Vamos a jugarle un 50-50, ¿no? Voy a meter aquí un poquito más disciplinados Y voy a quitar esto, a ver qué tal Salimos ofensivos, jugando fuera de casa esto, ¿eh? Dale, a empezar equilibrado, tío, a ver qué tal Que yo creo que el Félix va a jugarnos bastante fuerte este partido, o eso creo, ¿no? Así que vamos a darle con todo y a ver qué tal Bienvenido Ansel Vamos ahí, por ahí confío en ellos Vamos a tope, a ver cómo va la historia En este primer partido, donde vemos por ahí un poquito el plan del rival Que, bueno, pues la verdad que no conozco a nadie Pero tienen jugadores que, bueno Gente del Rangers, bueno, ex del Rangers, del Wimbledon Por ahí el Millwall, el Oliver Beatty, este, el delantero 22 años, ¿eh? Buenos números tiene el tío, ¿eh? Bastante ambicioso, ¿eh? Pues igual se ha perdido un poco No sé qué haces con tanta ambición aquí en octava, ¿eh? Vamos al Delwood Avenue A jugar contra este Félix Towie Vamos a animar a tope a los chavales Y como digo, a ver qué tal este partido inicial Que ojalá se empezara de buena manera el episodio Con una victoria aquí, ¿eh? Por cierto, Tren del Haib activo, ¿eh? Poco se habla ¡Ojo! Se vino ¿Qué pasa, Baikelillo? ¿Cómo estamos? Muy buenas Dale, dale, ¿qué dice? Enorme Muchísimas gracias, tío Por el placer de Braveson Nueve meses Bebesote, ¿no? Apúntele bien Vamos ahí Muchísimas gracias, tío Por ese mes también he seguido soporteando Abrazo enorme Y muchas, muchas, pues la puedes A veces un montón Cuenta contigo este mes Para el sorteito de la serie Que al final, a lo tonto, a lo tonto Si cumplimos un montón de objetivos Creo que se llevaba un FM25, ¿eh? ¡Ojo, Anso, enorme! Cómo suportea este hombre, ¿eh? Ahí dejando comentarios en YouTube Suporteando en redes sociales Grande, Anso, tío Y ahora con esas cinco regaladas 52 en total, Anso, tío Qué bueno derte por aquí, tío Muchísimas gracias por ese pedazo de apoyo Esas cinco regaladas A Marcelo A Elgusi Cuidado, Cleumons Que nos mete gol, tío Pues nada, metemos ofensivo Les animamos Y a por ello A Silver también A Raulete Y a Josep Chicos, dale las gracias, hombre Al bueno de Anso Que se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado pulso, ¿eh? Anso, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias por suportar el canal Y hacer posible Que estemos aquí dando guerra, ¿eh? Tarde, sí Tarde también, ¿eh? Protek con ella por dentro Para Pianim Recibe Baró Que la conecta Hacia Gordon Rematigol Ya sabéis que los que habéis recibido Sub de regalo También tenéis Todos los beneficios De un suscriptor Ya sea de Prime O de Tier 1 Y demás, ¿vale? Así que tenéis acceso Al sorteo mensual Que como digo Os puede dar ahí Un FM25 Dependiendo de cómo le vaya Al Athletic En la partida Luego también El acceso a la liga De suscriptores Poner cánticos Que espero que animéis Ahí a tope ahora Con exclamación sonidos En los partidos En fin El acceso a canales exclusivos De suscriptores En el Discord Voy a tener que poner Un comando, macho Porque es que No veas, ¿eh? Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas Bueno, vamos ahí, ¿eh? Vamos a animarles de nuevo Nos hemos vuelto a meter En el partido Seguimos ofensivo No lo voy a variar De hecho, me estoy pensando Si empezar muy ofensivo, ¿eh? Para intentar darles de guerra A ver qué tal Qué tal el equipo Sí, lo voy a hacer Falta indirecta A favor del Athletic Gordo en la cuelga Buscando a Bastel La saca a Gitter La prolonga Lidi Es cuero que le va A ese Willy Ahí está Luis Para La bueno De Sac De nuevo Luis El 5 la aguanta Atrás con Lidi Vamos ahí, chavales A animar a muerte Grandes esos chavales Ahí con la gorrilla ¿Sí o no? Se vinieron, ¿eh? Ahí está Basden Que la cuelga Centro del segundo palo Aparece Chapman Remate arriba Dale, piña Vamos, vamos, vamos Bueno, estamos ahí, ¿eh? Voy a apurar un poquito más Lo de lo de ultraofensivo Pues estamos cuando mejor, tío Pero el equipo ya está un poco Un poco jodido A nivel de resistencia, ¿eh? Chapman en la izquierda Ahí está el jugador del Athletic Centrito a la olla Al salto La saca Webster Balón que le va a ir a Nuestro guineano Varó Que, pues ya sabéis Este competiente Lo de poner en la cara Varó que la centra penalti Vamos a ver si ahora se mete Porque, claro Los lanzadores son bastante lamentables, ¿no? Como, como en general, ¿no? En todas sus capacidades, ¿no? Futbolísticas Ahí va Gordón Y pa' adentro Vamos Se vino, chaval Qué buena, ¿eh? Vale, voy a poner ofensivo ahora Y seguimos Seguimos ahí atizando Pero ahora que estamos ya en el 60 Voy a hacer por aquí algún cambio Mike va a salir por Thomas Voy a quitar a este hombre por... No tengo cambio Bueno, a ver Puedo meter a Kenser por ahí Que está mucho más descansado Meter por aquí a Wilson Y sacar a Parkin Y creo que no me quedan más cambios Metemos ahí un poco de trabajo en defensa, ¿no? De oxígeno ahí, ¿no? Para que trabajen a fuego Y mantengan el resultado Wilson con Zach Ahí está de nuevo Chris recibiendo Que hace poquito, pues Se rayó un poquito, ¿no? Porque la verdad que Venía para inicialmente Tener más minutos Pero luego con los últimos fichajes Ha quedado relegado al banco Pero bueno, está jugando bastante igual, ¿no? Ahí está Wilson Que le hemos dicho Que somos el manager del equipo Y lo que decimos va a misa Y ya estaría No se tiene que aguantar Veremos a ver si acaba haciéndolo o no Porque la verdad que Hemos recibido bastantes ofertas Por el acoste cero Como son las que se suelen recibir aquí, ¿no? White que la pone a la izquierda Para Foukis Foukis la cambia de lado Balón que va hacia Clemons Recibe Y yo creo que espera que le doblen Pero no Finalmente hace la individual Pisa Arias Centra la olla Al salto Baiti abajo Cuidado el arquero Fuera de juego, ¿eh? Gran vídeo recién subido En la otra plataforma Será de gran ayuda Para mucha gente Dar, muchísimas gracias Por pensar así, tío Espero que sí, ¿eh? Confío en que vaya guay Ahora la nueva dinámica es Tras, como he comentado en el vídeo Tras los dos primeros Que eran un poquito más densos Ir separando más el contenido Por cosas más concretas Para que así Yo creo que la peña Que a lo mejor Pues ya lleve tiempo Jugando al Football Man Pero quiera revisar según qué cosa Para reforzar algún concepto Pues pueda pegarle el ojo Sin tener que comerse ahí Un montón de texto, ¿no? Yo creo que la dinámica es buena, tío Y pues oye Se viene bastante contenido de aquí Yo creo que la salida del 25, ¿eh? Porque hay mucho de lo que hablar Y entre medias ya sabéis Que irán metiendo contenido Relacionado con el próximo juego Así que bueno Habrá que ver qué tal, ¿no? Bueno, no meto cambios Porque están todos los cambios ya hechos Ya sabéis que tenemos 3 de máximo Lique la cuelga del segundo Baró, arriba Le da el travesaño Con la pelota Y esa bola que le va a ir a Campbell Ahora Bueno, vamos a ver si esto termina bien Voy a meter equilibrado No quería cerrar el equipo hasta ahora Pero me da a mí que nos va a meter gol O no Wilson la saca Tío, estoy por poner el El defensivo Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo Porque creo que nos meten en esta jugada, ¿eh? Ay, mira cómo me la veía venir, tío Pues nada Me tengo muy ofensivo Les voy a animar Y a ver qué pasa, tío Ojo que se vino Se vino por ahí Icono del chuchuchu Del trenesito, ¿eh? ¿Ahora esta partida antes del 25? Sí A partir de ahora Mis partidas tienen un mes de duración Y coinciden con el sorteo activo Que tenemos ahora ¿Vale? Que dependiendo de los objetivos Pues puede llegar a ser hasta Casi un FM25 gratis, ¿no? Por sorteo para suscriptores Así que Que dura un mes Ligue con ella La banda izquierda Independientemente de cómo nos vaya Wood que la pone al A ese flanco Donde aparece Clemons De nuevo otra vez desborda El jugador del Félix Remata abajo La bola se pierde Bueno Estamos ahí Estamos ahí Es un 2-2 Un 2-2 Que espérate que nos meten gol, ¿eh? Han llamado la puerta ya varias veces Y nada Se viene el centro y el gol Nada, fuera de juego, ¿no? ¿Cómo? ¿Va a salir la repetición aquí o qué? No, no me la van a meter ahora Yo creo que eso era fuera de juego, ¿eh? Bueno No voy a No voy a entrar en detalles Pero me parece nos han metido una robada Y al final Que te quedas loco, chaval Ojo que llega la La posible, ¿no? La impresión, ¿no? De la De la posible futura jornada De Juvenles De este próximo año Bueno, este año Aunque nos la dan Nos la dan en 2025 Modos laterales Centro en vista de extremos Veremos Veremos a ver, Jordan Lo que se ha fumado Bueno, chicos Todo eran risas Hasta que Jake Gordon dijo Me pillo un par de meses Vamos ahí Bueno, vamos a darle caña A ese hashtag United Que hablamos de él Creo que en el episodio pasado Y ahora vamos a enfrentarnos a él Finalmente He decidido que fuera él el rival Porque también hay que valorar Un poquito la manera Con la que tenemos De simular partidos Y jugar otros Creo que hay algunos Que son más sencillos Que otros, aparentemente Y que se pueden complicar Cuando lo juegas Y al revés, ¿vale? Entonces creo que podemos sacarle Más partido jugando Este partido Que simulándolo Y hemos tenido la suerte De que llevamos una racha Bastante buena sin perder Con los últimos tres partidos Con victorias Lo que nos ha colocado Cuartos A seis del líder Que estaban muy, muy lejos Y ahora vuelven a estar Cerquita A nuestro, digamos Alcance Para intentar agarrarles La parte mala Pues es la baja Del casi de cinco estrellas Jake Gordon Una baja ultrasensible Va a entrar por ahí Cyril El Muro Ayodele Quien ha pedido salir del equipo Hace poco Porque no está teniendo Los minutos que le gustaría Pero bueno Lo que hay Tiene que aguantar Y por aquí Vamos a poner A Vanona En este partido Y voy a poner a Parkin también ¿Vale? Voy a hacer rotaciones En los laterales A ver qué tal Creo que le podemos dar caña A este rival Así que bueno Por eso voy a Voy a rotar Vamos a darle duro Y a ver qué tal Contra ese Hashtag United A ver si suerte Y logramos Pues un buen resultado Vamos a darle duro Y a ver qué tal ¿No? Por aquí pues Pongo que decir Tiene a un tío ex Del Ipswich Del Watford Esto no sé qué es No sé si es el Wimbledon La verdad Del Tottenham Mukendi Ojo eh Malísimo chaval Dios mío Vamos a darle eh Tío me sorprende eh Ver gente Joven entre comillas Pero luego también Ves la edad que tiene Y la foto Y dices tú Bueno claro Es que la foto corresponde A cuando tenía Hace siete años ¿No? Chapman ahí la mete a la olla Al salto Balón que le va Atkinson Esa pelota se pierde Es que estamos en octava división Tío Ver todo un tío De la cantera del Tottenham Jugando en octava división Es como What? Y encima con cara de niño ¿Sabes? Te quedas como diciendo Pero ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Sabes? Que se mudó el padre o algo Y no le quedaba otra que irse para allá O algo O que es que no ¿No? ¿Vas a la mano de la mania? Sí Varias veces Barros Ahí está Tabasi Que la pone larga arriba Al salto La baja Vanora De hecho El año pasado por ejemplo Hicimos un Una reconstrucción Entre comillas ¿No? Que al final acabó Empezó con el Dresden Y acabó ganándose la Bundesliga Y varias cosas más Con el Con el Stuttgart Ahí está el centro El segundo palo La saca Luis Balón que le va a ir a Barton Barton atrás para Con Cornhill Segundo palo Uy Dios mío El Archer la que acaba de liar Dios que es esto Parece el Boli Playa Tío Venga chicos Va voy a animar Y venga sagrada Que no deje de Animar también A los chavales Vanora Ahí la juega hacia Zak De nuevo recibe Vanora Tío a veces la toca Zak Me acuerdo del LOL Penalti tío Ya estamos otra vez robando Mukendi Ahí está el Eclatottenham Balón largo arriba Buscando la espalda De Parkin Que llega bien Resuelve Y recupera para el Athletic Vamos ahí ¿Llevas mod? Sí Lardin Exclamación Parches FM Tienes ahí lo que utilizo Vamos ahí Luis no concibo La verdad Fue el manager Sin meterle parches Vanora Ahí la juega hacia Zak La mueve Chapman Este con Vanora otra vez El 3 en corto Hacia Chapman Atkinson por dentro A Protic Recibe Parkin Este con Baró Qué bueno el El control orientado Y el golazo del guineano Anderson Baró Que toma el testigo Del lesionado Delantero ¿Cómo se llamaba El delantero Este lesionado? No me acuerdo tío Como se nota que ha venido este año ¿No? Bueno Juan Luis Pepe Luis Para los amigos Y logra meter el primero en el partido Ahí está de nuevo Baró Que recorta Penetra la cruza Uff Y a punto estuvo a hacer doblete Corner de nuevo para el Athletic Vamos ahí Para el 25 Mejorarán los gráficos ¿No? Sí Mejorarán No sabemos cuánto Pero Va a mejorar Ayodele Ahí la centra a la olla Al salto Bueno Las manos del portero Ya os digo Tampoco esperéis ahí Un cambio Increíble Porque puede que a lo mejor Pues eso Hayan abrazado el motor Unity Pero para si no consiguen optimizarlo a corto plazo Lo más probable es que lo que hagan es Pues recortar en calidad gráfica Y luego por el paso del tiempo Pues eso evolucione ¿No? Es bastante probable eso Así que tampoco pretendáis ahora ¿Sabes? A lo mejor el El techo podría ser un FIFA 18 ¿Sabes? A nivel de gráficos Pero a lo mejor te encuentras un FIFA 13 ¿Sabes? No lo sé Pero yo ya me hago un poco la idea ¿Vale? Que probablemente sea lo que ocurra ¿No? Moral con ella Pero bueno Indudablemente va a haber un cambio brutal Porque este motor es del 98 Por ahí ¿Sabes? Así que al final Saque de esquina para el hashtag United La última de la primera parte Ojalá acabe En ocasión fallida para el rival Ahí está Archer que la gana fácil Jugada que acaba Vamos ahí Vale, por aquí No os conforméis si fuera Vamos ahí Y seguimos Yo lo que espero Que no acaben haciendo un 2.0 En cuanto a lo que ocurrió con Konami Y su eFootball Que acabó siendo un videojuego de móvil Pero para todas las plataformas Y la verdad que viendo A mí el menú del F25 Me da mucho miedo Porque lo veo excesivamente simplificado Y pensando en lo que está pensándose Y espero que a nivel gráfico Pues no sea lo mismo Porque yo no sé si visteis A aquel teaser que sacaron Antes de la llegada de fútbol Que se le veían hasta los pelos Del bigote a Messi Que lo tenía afeitado O sea, imagínate Y la diferencia fue en plan ¿Qué es esto? ¿Sabes? Entonces bueno A ver qué pasa, ¿no? Chamban la centra Segundo palo Prótica arriba Habrá que ver Habrá que ver Qué pasa con eso, ¿no? A ver si este domingo Entra la FML Grande Barrus Pues oye Ahí estaremos para Darte la bienvenida, tío A mí igual La interfaz del menú Es que no sé, ¿eh? No sé ¿Se podrá poner skin? No se sabe Centro que, uff Entiendo que sí Siempre se pudo Pero claro Siempre se pudo En la anterior saga Entre comillas, ¿no? Vale, metemos muy ofensivo Voy a animar Y venga, chavales No se nos puede escapar Este partido Ah, Chamban la cuelga Habrá que ver Habrá que ver Todo eso de lo de la skin Está en el aire también Así que no se sabe, ¿no? Igualmente la skin No va a cambiar La maniobrabilidad del menú En ese sentido, ¿vale? O sea, la skin Puede toquetar algunas cosas Añadir pequeños ajustes Pero no te va a cambiar Tanto el menú El menú va a ser el que es Y a mí lo que no me gusta Es que está como Es un menú como, pues eso Muy, muy simplificado Que yo creo que lo hacen Con el objetivo De aunar plataformas Y tienes que ir entrando En submenús A mí eso me da Mucho miedo, la verdad No me gusta, la verdad Me gusta más Pues entrar a un menú Y tener 200.000 datos Que entiendo que Para el usuario novato Le puede a lo mejor Agobiar Pero cuando llevas tiempo jugando Pues lo tienes todo más a mano Tío Tienes que estar ahí Dándole click Y todo esto No sé Igual luego me estoy equivocando Y no, a lo mejor es Algo ultra intuitivo Y súper sencillo Pero a mí me da Mala vibra Vale, tomas por aquí Entra Emobón Hablo de lo que Pues al final Desconozco En realidad Hablo de mi Mi opinión ¿No? Que no Que no tiene por qué ser Lo que acabó ocurriendo Entonces ojalá me equivoque La verdad Pero es un poco la impresión Que me da ¿No? Vale, pues hacemos todos los cambios Y a meter ya el estilo Defensivo Después de esta jugada Chapman que la juega Hacia Baró Que recibe La pierde en el control Le robe el que se la quita Y ya juega atrás Cuidado que meten a Prius Ahí al portero Que finalmente la tiene Que quitársela como puede Balón que gana ya Parkin para Emobón Ahí está el zurdo Cambio de ritmo Penetra Siga lo suyo Llega a centrar Pero Johnston corta La vuelve a ganar Luis Que juega hacia La torre a Yodele Balón a la derecha Para Baró Que la filtra Protic Fuera de juego Si o que Polo Pero no me digáis Cuánta gente hay De verdad Polo Como te gusta La jarana Polo Por Dios Céntrate ya Hombre Que no eres nuevo Que no me da igual La gente que haya Tío Ahí la tiene Protic Balón a Chapman Vamos Este sí que vale Qué bien tío Buen partido Ha sido una buena altura La verdad El tema de haber dejado Otros para simular Y centrarme en este Ya voy conociendo Más o menos Cómo se las gasta El juego Las simulaciones Tío Voy sabiendo Que me interesa jugar Y que no La verdad Y me alegro Me alegro de ir acertando Un poquito más Baró Rasa para Wilson Ahí la aguanta Jue hacia Baró De nuevo El once Que la pega Qué golazo De Baró Mi hombre El guineano Natural de inicial Del equipo De los pocos Si no el único Que se salvaba De la plantilla inicial De este Athletic Newham Que hicimos Esa vez La temporada Una reconstrucción Muy bestia La primera De muchas Como dijisteis Ayer Supongo Balón arriba La gana Que no me digáis La gente que hay Qué pesado soy De verdad Qué pesado soy Al cambiar el motor Supongo que también Cambiará Lo de meter logos Y demás Costumizaciones Pues no lo sé No lo sé Es que son suposiciones Es como lo de la skin No se sabe No se sabe Qué va a ocurrir Con todo eso La verdad Ojalá Ojalá sea Sencillo Aunque cambie la ruta O algo Sea tan sencillo Como nos lo ponían Tío Espero La verdad Vaya reventada Le estamos metiendo A esta peña ¿No? O sea Yo sabía Que se podía ganar Pero tampoco De esta manera Qué locura Y por momentos Estuvimos ahí Pidiéndola ahora Pero es que El estilo defensivo Funciona muy bien Tío Para las simulaciones Me quedo con el de una Y luego jugando A veces también Pero mi hombre Oso Qué grande eres Oso Titán Bueno Vamos a irnos Con el partido Del mes de enero Inicialmente Pensaba jugar Bueno no En realidad pensé Inicio contra el Enfield Luego dudé Se irme a jugar Contra el Grace Al final pensando En cuál puede rendir Mejor el equipo En cualquier caso Venimos de perder Contra el Brentwood Ya tocaba Una racha De no sé cuántos Partios sin perder Y cuatro encuentros Seguidos ganando O sea que Bueno estamos a seis Nos hemos alejado Un pelín otra vez Del líder Pero queda Mucha competición Todavía por delante Y se pueden hacer cositas Vamos a jugarle Estilo ofensivo A esta peña No toqueteo Nada de la táctica Así que venga A darles duro al Enfield Que igual debería Haber metido Disciplinados Pero Venga va Si lo voy a meter Va Lo voy a meter Porque jugamos Fuera de casa Y no me fío del todo Y a ver cómo va eso Venga le damos caña Ahí está Nuestro querido amigo Grifton Noel Williams Mi colega El feliz Mira el tío Que contento está Ojo Como estaría yo Si me tira un editor De estadios Venga vamos a darle caña Iba a animarles Pero tenemos ya jugada Lique la juega Tocacia Basden Ahí recibe Tocacia Atkinson Está a la izquierda Para Chapman La mueve el Athletic Newham En banda izquierda Emobón Que la cuelga El segundo palo Clark la tocaba Finalmente esa bola La gana el guineano Baró Que la cuelga El segundo palo Chapman La saca Wiss Cuero que Gana Piper Empieza a llevar aquí Lo más grande En el Enfield Pelotazo ahí A la espalda La defensa Bueno Bueno Estaba bien colocado El tío ese No verdad Tío pues Estaba en la misma zona Donde nos robaron El primer partido Tío O sea literal Qué robada Tío No lo quise mirar No lo quise mirar Pero estoy totalmente seguro Que el líder Nos ganó robando Atkinson al segundo palo Que eso está guay también Yo Si te digo la verdad Yo no sé qué opinaréis Vosotros los puristas Del fútbol Pero Yo he hecho en falta Un poquito Que el árbitro se equivoque Pero sin querer ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿O no? ¿Me sigues o no me sigues? Ahí está Baró Que la pone a la izquierda Para Emobón Emobón Que llega el 3-Rasa Rematigol ¡Vamos! Qué grande es Anderson Baró Creía que le había metido Protic Vamos ahí Inclamación Parches FM Todo junto Las situaciones Las comete todo el mundo Es un punto Es un punto que se agradece ¿No? Le dabas al seguito Le dabas al seguito Ahora cuando Songe y Coacines Queriendo ¿Sabes? Desde la zona bar A ver Duele Duele un poquito La verdad No molan tanto Ayodele Ahí está Manda izquierda El Larguilucho De 17 años Creo que tiene ya El Jez Que la cuelga El segundo palo Protic no llega Clark lo impide Y es corner Para el Athletic Vamos bien Tío Vamos bien Podía haberle Se elogía En verdad Con el gol Es algo que Tengo que trabajar más Tío Se me olvida Y creo que renta bien También El El trabajar con el elogio No solo animar Cuando vamos empatando Por detrás Buenas Rodríguez Bienvenido ¿Cómo era para ver Los cánticos? Exclamación sonidos Chapman al segundo palo Mobón La remata arriba Venga va Va Se puede Vamos equipo Va Estamos ahí Ahí está Basden Que juega hacia Protic Este por dentro Para Zak Nuestro campeón Del League of Legends Piper Que se lleva ese balón suelto Y la juega para Jenkins Que bien lo hace Mi hombre Lee Para cortar Ya sabéis que es portada La miniatura en YouTube Hola gente de YouTube Saludos Emogón Por dentro Buscando a Yodele Corta Clark Cuidado que esta no pinta nada bien Problemas en la salida Jenkins que la va a cruzar Y va a ser gol Uy que bien Lo que ha fallado este hombre Vale Nada No toco nada De amarillas y tal Vamos bien Parece que es permisivo El colegiado Así que Seguimos tal cual Zak para Yodele Ahí está el 10 Por dentro Burki corta Balón que va a la banda Jikiemi Ahí la conduce Pero que dice usted Pero que dice usted Pero Obedilla Por Dios Ojo con esas 10 Suscripciones de regalo Que son los 10 kilos Que ha perdido mi hombre Como veía que está En forma Cada día ahí Viendo historias De su tremendo Entrenamiento En Instagram Cuidado Podría Muchísimas gracias Me alegro un montón Tenerte por aquí Después de tanto tiempo También suporteando Como de los que más Contro 200.001 Suscripciones regaladas 181 Tío Que burrada Estas 10 Ahora Se reciben Y muy bien En el pechamen Soluciones para el José L Míralo Lor también por ahí Sam Moors Goss Kiko Rivera Que está por ahí Las sombras también Cireclan Raúl Pit Joan Y Sanclax Abrazo enorme a todos chicos Y muchísimas De verdad Pedía por todo ese apoyo Recordad a todos los nuevos Que tenéis ahora Gorra Que tenéis acceso A Exclamación Sonidos A un sorteo a final de mes Para poder ganar Hasta un A lo mejor Un F25 Según el bote Al acceso A la liga Suscriptores Del Discord De suscriptores De la comunidad Y un montón de cosas Un montón de cosas Obedilla Muchísima de verdad Increíble Y encima Comentario destacado O algo así Hay que celebrar Mi 41 cumpleaños De alguna manera Vamos ahí ¿Qué dice? Apúntele bien Felicidades Obedilla Vámonos Denle felicidades Ahí por el chat Gente Ayodele que la tiene Se viene el remate Fuera Vamos 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 Y le toca Kiko Rivera Ahí está Ahí está Mi hombre El Kiko Ahí aprendiendo Claro que sí Claro que la tiene Ahí va el balón Arriba Largo Lo corta Emobón Ahí tiene Hikiemi Hikiemi que avanza Yo le cambiaba Un par de tutoriales Al Kiko Para que me enseñe A pinchar Con la máquina De mezclas Y yo le explico Un par de claves Hay unos pasos Prohibidos en el FM Yo creo que es un cambio Bueno Está con ella Ay que pena Podríamos ir A ver Al contragolpe Bueno bastante bien El partido Pero está raro Está igual raro De estos partidos Que la segunda parte Te ves la CPU Que ha cambiado Un par de cosas Y te revienta Y está Zaka Ahí con la Perdón Lee con la amarilla Pero estamos jugando Muy muy bien Un montón de ocasiones Se veía un partido peleón La verdad En ese sentido No defrauda A mí me apetece Sinceramente Los partidos que destacamos Más allá de De cerrar la victoria Quiero que se gane Pero prefiero Que sea un partido chulo Tío No que desconecte ahí Porque ya no hay mucho Que decir Sobre él Vale Puedo meter a Luis en la banda Y sacar a Wilson Que entra un poco Taciturno a mi colega Pero bueno Confirmamos Quito por ahí una amarilla Y le damos caña Es Wiss el que la tiene Ahí la juega Hacia Piper De nuevo recibe Wiss Busca centro Al segundo Bueno ¿Os lo dije o no tío? ¿Os lo dije o no? Primera destacada De ellos Y a dormir Qué bien Dos tiritos a puerta Y para adentro Y nosotros aquí Dejándonos el lomo Bueno pues muy ofensivo Y voy a quitarlo De la mierda esta Que espabilen tío Voy a Voy a Iba a animarles Pero bueno Tenemos ahí jugada Luis en corto para Marshall Tomás de nuevo otra vez Con el 5 Ahora de lateral Que tiene que ser lamentable No quiero ver cuánto tiene en centro Porque no quiero llorar La verdad en directo Ayodele por dentro Buscando a Chapman Clark corta La tiene Burki Pero bueno Pensaba amarrar El resultado Y por eso hice el cambio En verdad Pero Ahora es lo que hay Wilson que la recupera Y Zbogon que le va A Archer Nuestro arquero Lee que la juega Para Luis En la derecha El guineano Varó por dentro Ojito ese balón sueldo Que le va a Chapman No está haciendo muy buena temporada Chapman Pero la puede arreglar Nada Remate que va Al portero rival Venga va Animamos Va a seguir la jugada Ostras eh Cuidado Miraste lo de los cánticos Que ibas a poner Para esta serie Sí pero no he tenido tiempo Hoy he puesto Lo del fondo Lo de la foto De nuestro estadio Pero no he tenido tiempo Está pendiente El XG son los padres Sí un poco Volvedía también está entrenando Ahora Joder Lleva entrenando ya Tela eh Bueno ¿Qué ha pasado ahí? Porque Varó Estaba como andando para atrás Que estaba haciendo un boquete Ahí en el campo O algo ¿Qué estaba haciendo Varó? Por favor Varó Céntrate eh Protich Ahí la ha rechazado A Valón Que gana Clark La mueve la zaga del Enfield Burke a la banda Hay que ganar esto tío Hay que ganar esto No vamos a cortar la racha De no sé cuántos partidos Sin perder ahora Con dos derrotas eh Es que para mí El empate igual Como si fuera una derrota Esto hay que ganarlo eh Varó en la derecha Ahí está el guineano Lo juega todo Por dentro busca a Zach Zach que le hace un autopase Y a su compi Continúa Zach Entre dos Se cree que es Andrés Iniesta Zach Claro y al final Problemas ¿no? Wilson La busca a la espalda No te creo Llega Ashman Uff Es que creo que voy a Voy a meter positivo Pero voy a Voy a hacer esto tío Vamos a ver tío Vamos a ver que sale aquí eh Quedan nueve minutos Hay que creer eh Hay que creer eh Animen ahí hombre Tranquilidad Bueno están pillando la espalda Y al final Va a ser peor tío El remedio que la enfermedad Burke arriba Así que si llega el gol bien Y si no pues controlamos un poquito Se supone el juego Ah tiene Clark Balón al otro Clark Por dentro hacia Wilson Ahí está Wilson Nuestro Wilson robando Tío que de Juarez Con el mismo nombre macho No sé ni Ni que estoy comentando Davidson Norman recibe en el centro del campo Todo hacia Wills No deberían meternos tío Con este estilo No deberían meternos con este estilo No 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 vas a meternos con este estilo Vale arriba Guau como está atacando El Enfield ahora eh Os dije que iban a ponerse En modo Dios eh Ya me la voy a venir yo eh Ya me la voy a venir yo Vaya segunda parte tío Vaya segunda parte Bueno pues nada Les voy a criticar Partido un poco lamentable al final Pero bueno Es lo que se esperaba al final Oye un partido difícil Hemos sacado al menos un punto Que no está mal Jugando fuera de casa Contra el sexto Pero si queremos pillar al líder Hay que espabilar Lo voy a ver tío No quería verlo Pero es que lo voy a ver Estamos pidiendo a ver Que pronto jugaremos contra ellos Tío voy a ver El gol ese de mierda Que fue el último no Fue el robo ese Fue el último verdad Fue este verdad Es fuera de juego tío Bueno no lo sé eh Fue quizá no eh Quizá no eh Fue Creo que no eh Se ha capturado con el peine Y hago aquí una regla y todo No No creo que no es Creo que no es Bueno chicos Lo que hay Lo que hay tío Lo que hay Vamos a por el Grace Gente Se viene partidazo Del mes de enero Creo que estamos No no febrero ya eh Como pasa el tiempo loco Parecía que era ayer ya eh Bueno estamos ya en el final Gente Espabilamos que igual hoy Terminamos hasta la temporada eh Jugamos contra el Félix Stowy El que nos robó Pero al final no Que está líder Y que está cinco de nosotros O sea que al loro Al loro porque ganar aquí Sería muy muy top Venimos de Un empate Una victoria Otro empate Tras la derrota Contra el Brentwood De simulación A ver que sale aquí Tenemos un poquito cansado A Emogome Llevar por ahí A Ia Tengo un par de chavales rayado A Yodele parece que está mejor Motivado Así que eso es muy importante Le voy a convocar Para este partido ¿Cómo vamos a jugar al rival? Pues vamos a irle disciplinados Y ya estaría Y ya estaría Vamos a darle caña Es un rival fuertecito Así que a ver que tal va la cosa Vamos con todo Y a seguir remando Gente Ya sabéis Los gorrillas Suporten ahí Con cánticos Exclamación Sonidos ¿Cómo? ¿Y este fondo? ¡Ah! Vale, 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 vale Que lo había cambiado Tú Qué susto ¿Eh? ¿Y por qué no puedo poner el no aquí? Uy Se ha bugueado esto Bueno Tenemos ya la primera Es Chapman Quien la cuelga El primer palo Remate de Ligue Se va afuera Vamos ahí A ver si me deja poner que no Tío, no me deja Bueno, ya lo cambiaremos luego Yo creo que es como Unión Deportiva Palmas Pero son la abreviación ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo me volví a enganchar Este juego? Vuelve la enfermedad Dale López Que dice el tío Bienvenido, hombre Sumógete la habrás pillado gratis, ¿no? A Arlay al vicio ¿Sí o no? Esa enfermedad Siempre vuelve Como en el LOL Webster a la banda Chapman corta Ahí está avanzando metros El jugador del Athletic Que la toca para el ya recuperado Gordon que la empare Y golazo Mientras Jake esté feliz Las gorrías están felices, tío Qué máquina mi hombre Mi hombre Jake, ¿eh? Menuda barbaridad de fichaje hicimos, tío Con 17 de terminación 17 de sacrificio, ¿eh? Qué locura, mi hombre El inglés Vamos ahí Animar Ahora animáis No, cuando estamos ganando Claro Qué casual todo Qué bonito y qué verde Nuestro estadio, ¿eh? Así sí, tío Así sí Venga, hay jugada por ahí Foukis que la manda a banda Es cuero de Basden ahora Pues a tope López a disfrutarlo, hombre Protik que la controla El 9 que la cuela El segundo palo Chapman Y se vino otro más Vale, Caps Elogia Bien hecho, bien hecho Voy a dejar positivo, tío Dejar positivo De amarillas Vamos con una amarillita por ahí Vale, voy a aprovechar Para quitarlo de ser agresivo Y vamos dándole Lo único que le metí El mercado 24-25 Lo que no me gusta Es que haya modificado La edad de los jugadores Bueno, pero la he modificado Para que empieces En la 24-25 Aunque eso lo puedes quitar tú Si quieres, López Es uno de los parches Que trae el propio parche Como tal Que aumenta un año más La edad y los contratos Pero lo puedes quitar si quieres La cosa es que en el LOL Es una droga mala Y el FM es buena Bueno, Barros Bueno Bueno, ¿eh? Bueno Chapman que la tiene Cuando igual prefieres jugar al FM En lugar de irte a comer Por ahí con tu Con tu señora pareja Pues a lo mejor Ya empiezas a tener problemas Y eso ha pasado Aquí ha pasado Así que cuidado Cuiden a sus señoras parejas Por favor Vale, pues Iba a logiar Pero no Wright que la pone hacia Foukis Foukis la aguanta Balón en corto para Elidi Otra vez Foukis por dentro Hacia Beatty Beatty la aguanta Bien ahí Luis Otra vez Foukis con ella Balón entre líneas Recibe Beatty O cuando estás ahí Con tu parejilla tal Y Vamos a ver una peli No, es que Tengo que hacer la pretemporada Te duermes si quieres Le tu libro Dale Seco que dice Por ahora Los rivales cumplen Con el lema Amici en Ludo Sumus Somos amigos en el juego Ah, por lo de la mano Y tal Bueno, pues La verdad que muy bien Sí, sí Creo que sí Vamos a hacer buenas migas Con el Félix este Bien, la verdad A ver Nos ganamos legalmente Y ahora han dicho Bueno, somos colegas tal Venga Vamos a poner el culo Y ya está Que disfruten los chavales Hombre, que son nuevos Aquí en la categoría Vale, voy a meter a Wilson Qué malo es en banda a Wilson Vale, pues central Meto por ahí a Vanora Vale, Chad Van Sale Y entra por ahí Tim Tim no se merece estar aquí Te lo digo Tim no se merece estar aquí Entrenando tan mal Como está entrenando Pero bueno Quitamos el amarillo Y para adelante A ver si con la derrota Entran en la mala racha Ojalá Sería un detalle La verdad también Sería un detallito Yo estoy con mi partida Con el Sporting Que va Invito de momento ¿A qué me vas a invitar? ¿Joséle? ¿A qué me vas a invitar? ¿Has dicho? ¿Me vas a invitar algo? Ojo ¿Y dónde lo tengo que modificar Dentro del juego? Entiendo Bueno Si y no O sea Una vez que abres el RAR Del archivo como tal Pues tienes ahí los mini Los mini parches Pues buscas uno Que pone Sorting Más uno Más uno Contrato y edad Pues ese No lo metes en la carpeta De los parches O directamente dentro del juego Cuando empiezas la partida Y vas a crearla A la derecha Te pone lo de la actualización Con la que quieres jugar y tal Y ahí clicas Y te salen los parches Que has activado Pues los desactivas ahí Ya está Una de dos O directamente No lo vuelcas en tu PC O lo desactivas por ahí Ya tú vas viendo Vale pues muy bien La verdad Vamos a loquiar a los chavales Y pues ya estaría tío Ya estaría Voy a empezar a perder Un poquito el tiempo Y del chilling La verdad No hay mucho que decir Ahí está ahora McKenna Por dentro para Lidy Lidy en corto Hacia Owens Recibe Foulis Este con Wright Owens arriba Balón largo Que va hacia Archer A ver yo creo Que el El equipo Está en un punto En el que Si acabáramos segundo La liga Podríamos ganar El ascenso Por playoffs Y ahora Probablemente Esté gafando La partida Ya para lo que queda De partida No solo en esta temporada Sino en las penideras Pero no ganemos Ya ningún playoffs Pero Pero a ver Si ascendemos directo Mejor Porque veo el equipo Muy fuerte en casa La verdad Beity que la tiene Ahí hace un cambio De ritmo Y se empieza a escorar Ese flanco izquierdo Más de Beity Rasita para Owens Owens con Campbell Recibe la pelada De la frontal Balón que toca Archer Se va al palo Madre mía La espaldiña La espaldiña Ni Ronaldinho Increíble Archer Qué jugón Qué travieso Ahí está Archer Mira cómo te la gestiona La banda Ojalá hicieran esos pases De salir de balón Siempre Que por norma general Te meten un balón Al centro del campo Que te dan ganas De apagar la consola E irte A dormir un rato A consola Alpecio Lo que sea Zap para Gordon Recibe Baró Ese es vano Árbitro por Dios Balón arriba ¡Ojo! Ese portero Es una maravilla Sentadito en una silla Se las para Menudo fiera Chaval El talento Talento emergente De al Félix Stowy A ver si va a ser verdad Lo de Logo Que son buena gente Y tal La verdad que sí Qué gente más sana La verdad La ventana La jugada anterior Nuestro portero Se la para Con la espalda Y luego va el otro Y se van a hacer la croqueta Ahí Increíble Warren Ahí al palito Madre mía Cómo estamos Ni que fuera el pinball Esto niño Espectacular Muy bueno El partido La verdad Brillante Y ya está Y esta gente va líder Empieza a preguntarme cosas La verdad Espérate chavales Que tenemos a un chaval Que sabe Sabe del tema Ha subido en físico Este hombre Cuidado Pues ya está Le quita el puesto A Jokowi Es lo que hay Que hubiera espabilado Ese hombre Y también te digo una cosa El Dani El team este es malísimo No evoluciona una mierda Que es lo normal En estas ligas Lo raro es Ver a Yodele Cómo está progresando ¿No? Dani Dyer Creo que también Estaba progresando ¿Verdad Dani? Algo ha subido ¿No? Un puntito Ni que sea ¿No? Nada Dani también está Totalmente malito Es que ninguno De los dos Debería jugar ahí En verdad ¿Qué tal Harry Williams? Harry Williams Mi hombre Con uno en colocación ¿Habrá subido algo? No es muy complicado Harry Williams Ah no Ha bajado en todo Qué bien Harry Pero ha subido en velocidad Un punto Harry Sigue trabajando ahí Máquina Seguimos ahí Vamos pues Vamos al lío gente Vamos a ver el siguiente partido ¿Qué dice? Partido de marzo El primero de los que se vienen Contra el Brickling Sea Regent Equipo de 2005 Y como veis Bueno El North Road Capacidad de mil personas Chaval 30.000 de valor Yo creo que le reventamos Están haciendo una buena temporada Igual Van quintos Nosotros Nos pusimos líderes Justo la jornada anterior Pero Algo ha pasado aquí ¿No? No estábamos líderes Tío Y ahora Igual tenía un partido De menos o algo Bueno Estamos a dos Del actual líder Que es el Félix A quien ganamos recientemente Así que bueno Vamos a ver Qué nos depara en este partido En el que yo creo que Deberíamos de poder ganar Pero vamos a ver Porque ya sabéis Nunca digas nunca Voy a criticarle Estaba de forma Del portero Tengo a Chris rayado Pero la verdad Chris tiene buen nivel Para la categoría Y está rindiendo bien Pese a todo Y además es polivalente La verdad que el fichaje De Chris vino muy bien En general Varios de los fichajes Que hicimos Han venido muy bien Por la parte de eso De que son bastante polivalentes Que juegan en varias zonas Y eso nos viene increíble Para una liga como esta Que al final Solo te dejan Cinco de banquillo ¿No? Así que bueno Es clave Yo creo que tener ahí Un par de jugadores Que con ellos Ya tengas cubierta Casi Cinco zonas del campo Así que bueno Vamos a darle caña Vamos a por ellos Y a ver qué tal Contra ese Brickling Lee Sea ¿Cómo es? Brickling Sea Regent Vamos para allá No lo vuelvo a pronunciar más Animamos Estamos ofensivos El apoyo del rival No está muy currado De R's Es del 2005 Porque es una fusión De dos antiguos Ojo Ahí con el Wikipedia En la mano Vale 1 a 1 de momento En ocasiones 2 a 1 Empezamos a sacar ahí Un poquito los pasos prohibidos Tenemos ahí jugada Pero que inicia para el rival Que van de moradito Balón largo arriba Que va a cazar Lee Ahí está aguantando el 4 Por dentro Conecta hacia Atkinson Balón hacia Luis Toca el Newham El esférico que va a la izquierda Para Emobon El lateral zurdo Que recibe Cambia el ritmo Mete centro a Gordon Remati gol Vámonos Jake Gordon 20 goles en la temporada Ahí está el killer Estuvo casi dos meses lesionado Pero volvió con ganas De dar guerra Grande Oye Elogia Caps Elogia Vale ya está Perfecto Perfecto A tiempo Un par de damarillas En 36 minutos Pues voy a quitarlo De ser agresivo Y bueno Lástima Nos ha metido gol Mierda tío Saqué esquina Bueno es lo que hay Ahora aplico el cambio Cuando le dé Por terminar Esta celebración Infinita Vale y animamos De dejarlo del tema De ser agresivos Fuera igual Mucha amarilla para empezar Y ya me meten Una amarilla más Y me condicionan Todos los cambios No me apetece la verdad Así que Nada Criticamos Y voy a Empezar fuerte La segunda parte Vamos a ver Muy ofensivo Y con ocasión Laulor Envió arriba en el 46 Corta Atkinson Y ganaba La pelota al serbio Pero le duró poquito la bola Recupera el Equipo visitante Laulor con ella Envió arriba El cancerbero rival Al salto la baja Emobon La tiene Chapman La banda izquierda Van Amarilla Los dos Hubbard que recupera Pero el balón suelto Lo gana otra vez Atkinson para El Athletic Newham Ahí está Baroque la centra Bailey corta Creo que le va a Gordon Control bastante bueno Pero se le fue un poco la cabeza Uy 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 Que se regatea hasta Archer No se fía ni No Vasden tío ¿Qué has hecho Vasden? ¡Loco! Fuera juego por favor Fuera juego Voy a animar Va ¿Tengo puesto lo de ser disciplinados? No Pues Tengo que ser agresivo No me queda otra Venga tenemos jugada Sabía yo que el partido iba a ser jodido Ahí está El balón a la olla Que gana Protic Remata abajo Gol Bueno se le fue un poquito arriba al final Vale Protic Eso es Va Quito otra vez lo de Lo de esto No ha reaccionado muy bien el equipo con esto Entonces voy a poner Bueno voy a Voy a dejar eso Pero voy a mantener el El disciplinado igual A ver que tal Venga se puede equipo Me estoy partiendo la caja Viendo los escudos Algunos parecen de hat trick De usuarios free Si si Es lamentable O sea más de uno Le vendría bien ahí un poquito de ayuda Tampoco sería muy complicado Mejorar lo que tienen Vale Animamos ahí un poco Pero también entiendo Que al final tampoco serán equipos Que hagan Que cambien A lo mejor el merchandising muchísimo Y al final pues No sé Igual la gente de allí Pues está contenta con su loguito Aunque sea muy feo Pero es su loguito feo Ya está Laulor Envío arriba largo Buscando al punta De este Brightling Seed Regent Ahí la tiene Atkinson Juega a la derecha Para Basden Este con Baró 158 Habrá que hacer cambios En breve Porque encima estamos agresivos Y como digo Al final me he condicionado Los cambios Tres amarillas Hubbard Bueno Ahí la lía un poco Gordon Clement Que la va a hacer Que golazo de Gordon Con que calma lo ha hecho 12 goles que lleva el tío No me salen aquí Las gestiones No No me salen a mí Las movidas Voy a meter más ritmo Y No sé si bajar un poco el pase Dejarla así Luis con ella Balón a Atkinson Sigue el partido Ahí está Newham Moviéndola Atrás con Archer Recibe Luis otra vez Por dentro Atkinson La toca El equipo local Que busca el empate Partido durísimo Y voy a hacer cambios ya Tío Luis Entra Wilson Sale Vanora Y entra Tim Que no debería Pero bueno Es lo que hay Quitamos las amarillas Sí, sí Lo he quitado Lo he quitado A ver qué hace Tim Que está en la mierda Pero bueno Pero bueno A ver qué sale de ahí Envío largo La corta Bastel La tiene Baró Ahí la mueve el guineano Se abre a la derecha Y mete un balón largo Para el serbio Llega Protic Que le pegó con la rodilla Ha pasado fuera de juego Bueno A ver Estamos en el 60 todavía Tampoco hay que volverse loco Pero Uf No termino de pillarle El punto al partido No termino de pillarle El punto al partido Tío A ver si con esto Mejora un poco Vamos, vamos, vamos El Crestas la debe liar Para bien Ojalá Atkinson Buscando ahí al Crestitas Canterano ahí del Newham Wilson recibe pase del extremo Y la regala Ese envío que acaba Llegándole al Gordon Que fue hacia Hubbard Baker que tiene Una buena oportunidad Por la derecha Remata abajo y gol Estaba viendo Que nos iban a A reventar, tío Y no se ha aplicado todavía El cambio Que yo he hecho de antes Así que bueno Vamos a ver cómo Cómo sienta Pero cada vez más complicado Tío Los cambios al final Pues Muy condicionados, ¿no? Por Por las amarillas Les he abroncado Y vamos a ver qué tal Laulor la pone arriba Al final del tremendo Cállate la boca Toca atrás Little John con Wynn Ahí la juega para Laulor otra vez Largo pelotazo arriba Tío, seis goles en este partido La tiene Durlin Recibe Wynn Atrás con Little John Largo pelotazo también Ahí la gana Luis Atkinson para Baró Vamos a jugar más directos ahora Es lo que tiene, ¿no? Gordon para Tim No me la falle Saca pase, saca pase, saca pase Saca pase, saca pase Protik y gol Qué bien, Tim Eso es Eso es 20 goles lleva Protik, chaval, ¿eh? Uf Muy ofensivo, tío Hay que arriesgar Va, va, va Confío Confío, tío Confío Ahí juega en contra Vaya partidazo, ¿no? Ojalá 8 goles, tío Pero 4-4 Protik la adelanta para el guineano Ahí entra con todo Anderson Baró La conduce la estrella del Athletic Newham Remate abajo que se pierde Venga, va Archir, la verdad que lamentable, ¿eh? 6-1, tío Bastante malito, tío Voy a broncar otra vez, tío Ha reaccionado mal, ya Solo le puedo broncar una vez Y cuando perdemos de dos, ¿eh? Pues se va la mierda el partido, tío Aquí, ¿eh? Ah, tío No se puede No se puede Oye, les he animado con la charla Y salen rayados, ¿eh? Me quedo loca Familia, por aquí vamos a ir parando En el día de hoy Sí, chicos Sí, dejamos todo para el siguiente episodio ¿Por qué digo eso? Pues porque, bueno Perdimos contra el Bricklin Seed Regent Pero ganamos 5-0 al Ipswich Wanderers Lo que nos coloca Cuartos Pero a dos del líder Que es del que peor racha lleva, ¿no? De los de arriba Bastante inconsistente en ese final Así que aún hay opciones El Brentwood Tiene un punto más Pero un partido más también Así que, oye Por esa parte contentos Y nos queda Chorro partidos, ¿eh? Siete finales todavía por delante Económicamente el club Pues como veis Menos 117.000 Que tampoco ha habido tanta bajada De hecho estamos mejor Que como empezamos Que empezamos con menos 130.000 La pretemporada O sea, oye Ni tan mal Gracias también en parte A lo lejos que llegamos En algunas de las copas Y Marco Protik Que acaba el episodio Como el máximo goleador del equipo La verdad que Buen fichaje el del Serbio Que junto al resto De las incorporaciones Pues están permitiendo Que el equipo brille Así que, bueno Veremos a ver qué tal En el siguiente episodio Que será ya mañana Con el final de la partida La cual podría Perdón Final de la temporada La cual podría ser Pues con ascenso A la séptima del fútbol inglés Like, comentarios y mis también Nos vemos en el próximo Chavales Chao